...bautismo los que se van a bautizar pasen para acá adelante todos los hermanos y hermanas que se van a bautizar van pasando en la segunda loseta se para en el mismo centro de la segunda loseta segunda loseta poquito más acá ajá, en el centro de la segunda loseta está allá ya mire la loseta dejan una loseta si se llena hasta allá y agarran dejando una loseta hacia otra hilera así que sobran todos los candidatos al bautizo ya flora al señor ¿han venido de Olmos algunos? usted nada más dos de Olmos tres otro de Olmos no hay Olmos solamente tres han venido cuatro, cinco otro de Olmos de Olmos de Olmos Olmos o ¿cómo se llama el otro lugar? Salas Togorrape Togorrape ¿cuántos han venido de Togorrape? y de Motupe ¿cuántos han venido de Togorrape? ¿cuántos han venido de Togorrape? ¿cuántos han venido de Togorrape? pero hay como seis ocho iglesias hay por ahí tres han dado fruto uno un frutito por cada uno ¡Aleluya! quien vive el señor le dijo al que estaba criando la la higuera corta la dijo ¿para qué sirve? si no da fruto vengo a buscar fruto no hay quien vive predica es para ganar almas para cuando hay un bautizo ya tener almas para que se bauticen ¡Aleluya! si no ganamos almas entonces ¿para qué? mejor que venga el señor no chievere de una vez ¡Aleluya! ¿y de allá ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienen? ¿de Caguase? ya pero ahí yo veo un montón de gente ahí ¿y para qué va entonces el predicador a predicar si no le habla que se bautice o si no ¿para qué? si usted no quiere bautizarse si usted no quiere bautizarse ya no hacemos cultos ¿para qué? que vive el señor dice andate a otro lugar donde haya fe ¡Aleluya! hay dos nada más pero yo veo allí en los videos que hay cantidad de personas ¿de dónde vienen? ¿mucho vive usted? de mocho ¿y a dónde queda mocho? ya 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 de ahí por ello a mocho me toco me ya ya de mocho me la hora señor los que no tienen este los que no tienen ¿cómo se llama? los que no tienen ficha levante la mano los que no tienen porque ya algunos tienen ya oiga pero estos que recibieron ficha ya no vinieron el día de hoy me estoy dando cuenta ¡Aleluya! ¿no hay fichas acá? creo que está tráiganme las fichas por favor para los hermanos que no tienen ficha a ver reparta por ahí para los que no tienen ficha que levante la mano levante la mano los hermanos que no tienen ficha ya mantenga su mano levantada ahorita viene ahorita viene y los que recibieron ficha ya después porque los que recibieron ficha ya no vinieron estos son vivos ¿no? ¿quién vive? estaban viniendo reciben la ficha y ya no vinieron no haga eso pues siga viniendo usted no conoce a Dios a ver reparta por ahí por favor por favor reparta los que están con la mano levantada acabe mira desde ahí comienza parejito ya el que va recibiendo baja la mano ya el que va recibiendo baja la mano el que va recibiendo ya pero rapidito pese aleluya rapidito el que está la mano levantada una una fila la otra otra fila no son bien vivos aleluya ¿quién vive? usted no necesita la fe de su pastor las colaboradoras colaboradoras el pastor así de medio medio quedado no es por si acaso o si es medio quedado acá mira acá está con la mano levantada tendrías que terminar una fila primero pues ya otro que no tenga ficha ya ya todo está ya está completo 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 ya bueno los hermanos allá ya gracias 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 todos los hermanos colaboradores y colaboradoras aleluya la oración ya esa ficha se la van a traer más o menos hasta el 11 hasta el 25 va a traer esa ficha para que se les haga su carnet y ahí trae sus datos una foto tamaño ¿qué tamaño? pasaporte grábeselo bien pasaporte y no chiquita no porque se va a ir a la computadora tiene que ser un pasaporte ya y ¿cómo se llama? va a tener un carnet usted electrónico ya cuando pasa cena con ese carnet las iglesias que tienen ya su computadora y para el culto doctrina también con ese carnet electrónico ya su carnet de plástico ¿qué quiere tener? este es de plástico ya electrónico esto lo trae usted si pecó ahí está el problema si pecó va a sonar una alarma ¿qué pasó con este? aleluya o con esta se va a asustar de repente ya caballero entra el pastor le dice pastor esto es hecho no dice ahí va a estar en la computadora por si acaso quien vive está feo no mejor es para como para desanimarse si o no esta es la buena iglesia que tiene esas cositas o has visto otra iglesia que tiene eso no hay no hay aleluya iglesias hay tiempos antiguos pero como la ciencia ha avanzado Dios nos ha permitido a través de la computadora pero eso tiene su su ¿cómo se llama? su 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 centro de operaciones su estabilizador así como la radio que tiene su su transmisor algo así eso también y eso reparte a todos así como el banco o como a la rendía ya de repente se olvidó su su carnet con DNI lo pone igualito igualito va a marcar porque su DNI va a estar ahí no es ahí va a estar pero ahí tiene su central por si acaso quien vive así como el banco pues el banco tiene su central ya y esa la hacen ingenieros no lo hace cualquier persona personas especializadas en hacer esas cosas que me ven ya usted va a tener va a estar en una iglesia con milagros sanidades con bendiciones y también con su carnet electrónico y que cualquiera cualquiera no lo tiene amén pues a cuidar pues su su iglesia alguna pregunta no hay no ya me envío ¿cómo se llama usted? francisco chivarría ¿de dónde viene? de la avenida chiclei de la avenida chiclei ¿qué pasa? yo me envío a la municipalidad de Leonardo Ortiz yo me fui a hablar acerca de la partida porque ¿estás casada? no no soy casada no tengo partida para casarme con mi esposo no tengo la partida porque mi papá no le sentó mi partida creo que con usted hablamos sí conmigo pues siervo de Dios me fui a la municipalidad de Leonardo Ortiz y yo le dije que si yo quiero necesito mi partida porque soy evangélica y quiero casarme para pero ellos me dijeron que ellos no estaban dando partida me dijeron ya partida no dígale ¿qué puede hacer para casarse? no tiene partida y ellos le pueden hacer una excepción usted decidía pedir partida pero si usted no se ha bautizado ahí yo te dije otra cosa y tú has hecho y ha sido otra cosa lógico no te va a dar partida yo te dije que le digas al al encargado que quieres casarte porque eres evangélica te vas a bautizar y que no tienes partida y que si te pueden ayudar en casarte sin la partida ¿ya? así tenía que decir que si ya me dijiste que ha sido pedirle partida ellos no te pueden dar partida pues ¿qué partida te van a dar? usted quiere casarse yo quiero casarme pero mi partida no la puedo sacar de ningún lugar así de sencillo si tú se necesitas para casar si ellos me dieron un pacto ¿para qué le pide requisitos? tú dile quiero casarme pero no tengo los requisitos que pide pero quiero casarme así es eso partida no me podía casarme dijo no te puedes casar pero sigue adelante viniendo a la iglesia no te puede bautizar tampoco pero sigue viniendo a la iglesia su salvación la tiene porque usted tiene algo que le impide de casarse ya y cuando puede casarse se casa pero bien está usted sigue perseverando se salva usted y su esposo también ya ya ahí nomás usted ¿cuál es su nombre? Betilina Chunga Sánchez este tengo que traer partida de matrimonio ¿es casada? sí ¿la tiene? pero actual no la he traído pero sí la tengo y ahí se la va a traer de habitando unos 15 días para el bautismo ya se la da ahora ahorita no la va a traer lo que no está escrito si se escribe que ahora ya pero esto lo trae faltando 15 días o 20 días para el bautismo ya ¿qué más tengo que traer? partida porque yo soy casada tengo que traer partida ¿de matrimonio? sí una foto tamaño pasaporte ah ya ya tiene DNI sí la copia del DNI ya la copia del DNI si es soltero partida de nacimiento si es casado partida de matrimonio y una foto tamaño pasaporte y una copia del DNI ya a todos ya en el río ya ah faltando unos 15 días máximo ya sí ¿cuál es su nombre? socorro ah socorro socorro dígame socorro ¿en qué le puedo servir? no le le traigo ya tengo la partida tengo acá la iglesia de Olmos ¿ustedes le dicen de Olmos? sí ¿y qué pasa con Olmos? no la partida le llaman la partida le digo ah la partida partida trae ella de nuevo porque un poquito de nuevo porque ya ha traído alguna vez sí allá en Olmos están los papeles de nosotros pero ella dice que también seguro trae partida acá yo también para el bautizo para el bautizo quiere partida para el bautizo ya esa es la pregunta le va a hacer el miembro porque todavía no llevo a Olmos ahí llevo ya ya están en Olmos yo también mis papeles todos están en Olmos ya están siguiendo la ficha pero tú vas a llevar papeles y no vas a llenar la ficha o si les han dado ficha ahí me dijeron que acá de nuevo me iban a dar la ficha dijeron pero no no nos han le han dado alguna vez ficha ahí en Olmos sí parece que sí no me acuerdo yo bien ya ya para que le anuden todo ya ya si tiene los papeles de Olmos y dígale bueno yo acá tengo mis papeles y quiero unirlas a la ficha tiene que traer con ficha los papeles porque ahí están sus datos con eso se le va a hacer su carne amén ya en el río se le va a hacer dos preguntas ¿por qué se bautiza usted? la primera respuesta es porque he creído en el nombre del Señor Jesús ya y luego y usted está dispuesto a guardar los mandamientos cuando usted dice que sí entonces le bautiza en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque es lo que dice el Señor bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nosotros hacemos lo que la Biblia dice y en el bautizo escuche ahí ponga su mano así así estirada hágase machuquese acá la nariz así igualito y al momento que lo va a ver se cierra su boca cierra su boca y se pone así para que se tape la nariz para que no te entrea ni en la boca ni en la boca ni por la nariz porque si no el agua te va a asustar y te vas a mover no puedes tumbar al que está bautizando ya si era su boca y de su cuerpo normal entonces va a agarrar de acá y de acá Dios los humanos te bautizan en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sepultado en las aguas y salen y se va a cambiar a un biombo que se va a hacer por ahí unos biomos se cambia su ropa va a llevar una ropa de más seca se va usted así como está lleva una ropa seca para que salga y seca nadie tiene que mirar su desnudez para eso se va a hacer unos biomos ahí ya ahí tiene que la Biblia dice no mostrarás tu desnudez hombres y mujeres ya usted tenga cuidado con su persona todo que estén viéndola por ahí desnudez no, no el alumno no entiende se saca la camisa por ahí no antes se sacaba donde usted quería porque no conocía a Dios ahora ya no porque Dios dice no muestres tu desnudez ya y eso hay que guardarlo alguna pregunta más ya no hay ya vamos a orar a ver paz voy por allá Alvarado tú también te vas a avanzar a un hermano le falta pinche dale dos años de Monta Redondo algo más pero yo me he querido casar allá y no pueden porque no me encuentran en la partida de matrimonio me casé en Piura y no me encuentran en la partida de matrimonio me lo piden pero cómo por eso no me no voy estás casado bautizarme allá DNI dice casado pero me ha dicho el pastor soy sordazado pastor y me ha dicho el pastor me ha quedado en Francisco me ha dicho yo que sí me puedo solucionar por el EMA pero conversé yo con los padres ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama? Santo Yenque Hechura estoy de Hechura no que estoy bien estoy bien sordo pero parece que no está sordo sí por eso pero vengo a las iglesias solo las mamás y a presentarme el cuenta dice que está sordo porque no le conviene escuchar mucho ¿quién vive? ¿quién vive? ¡vivo! su DNI es casado o soltero ahí su DNI mi DNI 0 27 4 0 dice casado o soltero ya ya lo que dice ya muy bien eso tiene lo que lo que no le conviene el sordo con lo que conviene muestra tu DNI muestra tu DNI dice que te muestra su DNI policía aleluya está cometiendo infracción mira si es casado una C tiene que una C al otro lado abajo abajo casado ya traes una copia de DNI ya si si que te cortas el pelo el pelo cortado mira como estaba soldado de Cristo amén aleluya ya no tiene partida pero su DNI es casado entonces ahí le pone casado y su DNI la copia ahí dice casado entonces bueno le reemplaza la partida problema está que usted se ha casado pero su DNI no lo ha cambiado y dice una S cuando dice una S es soltero entonces no puede se bautiza como soltero pero es casado quien vive ya vamos a a orar la ficha si dígame dale dígame como se llama usted Darwin dígame Darwin que le puede ayudar se va a preguntar los documentos los van a traer para acá o el va a traer allá los documentos los traen acá con las fichas se acostumbren a venir para acá ya vienen por acá se quedan allá aleluya quien vive quien sana como se llama usted Hoover Chinchay y de donde es de Olmos ya como recién me he casado y está mi trámite de mi DNI recién y me va a entrar el 24 tienes partida de matrimonio si ya traes la partida de matrimonio una sola partida ¿tu esposa todavía se bautiza? no entonces trae tu partida de matrimonio juntamente con la copia de DNI si después ya cuando la copia de DNI también pero después si pero después cuando ya lo cambias trae ya la ya de tu carne va a salir de casado porque vas a traer partida partida de matrimonio entonces con partida y es casado porque tu DNI no la has cambiado pero hay que cambiarlo porque después te trae problemas ya otro ¿de dónde? de Morrope ¿cómo se llama usted? Miguel Ángel Chepoñé ya dígame una pregunta mi DNI sale de soltero pero ya soy casado y tengo la partida partida de matrimonio igual que el sí después procura cambiar tu DNI a casado le quería preguntar pastor si o sea trabajo en la pesca y en la pesca entramos de 12 puede venir los lunes sí y no sé si tienes permiso ahí que te den permiso porque trabajo en la pesca ya le dan permiso ya ya dice regresa ya no hay nada más ¿no? nadie más ya listo vamos a orar ahí su cabello bien recortado ya sé porque ese día se van a bautizar la cena también su cabello recortado mira ve cómo anda él ha sido instructor del ejército ya aleluya quien vive y nosotros somos soldados celestiales soldados celestiales imagínate no somos soldados terrenales él ha sido este instructor del ejército yo estaba en la marina en la aviación pero no sé por último estuve cuatro meses nada más que a mí aleluya pero aprendí más que porque tienen un año o dos años yo estuve cuatro meses en la fuerza aérea amén y yo no olvido lo que aprendí allí aleluya vamos a orar levanta tu mano para Dios y a tus ojos comienza así gloria 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 Ayúdalo, Señor, a perseverar hasta el fin. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor. Oro para eterno, para que tú lo libertes de los espíritus malignos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Quema, Señor, todo espíritu de pecado, todo espíritu del mundo. Quémalo, Jesús. Techo fuera, espíritu bendito. Sal, demonios, salga ahora, salga ahora. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Liberación, liberación. Espíritu maligno, sal, ese cuerpo cae por tierra y salga.